Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIVE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. El viajero se pirará de la tierra y eso es duro que te cagas y es como lo más impresionante que ha ocurrido en los 8 años de la saga de Destiny y esto por cierto lo ha spoileado Bungie. Es en plan, cada temporada, cada temporada, los spoilers más hardcore los saca Bungie. Y no me refiero al hecho de que no saben esconder las cosas, es entre que no saben y no pueden porque el motor actual del juego no les permite esconder tan bien los archivos, no es tan fácil para ellos así que directamente no lo hacen. No es eso, es que directamente en el pinche trailer nos muestran como el viajero ya no está en la tierra. Vale, en fin, es interesante que no me haya dado cuenta de esto antes, que no lo hayamos analizado al detalle, pero aquí tenemos un post de Creeper que destaca esto y digo, joder sí. Y es que no es la primera vez, en muchos de los trailers de temporada suelen revelar cosas que ocurren al final de temporada, en este caso sería el final de temporada. No sé por qué le di dislike a esto sin crear. En cualquier caso, aquí lo veis, literalmente, o sea, al grano, ahí está. Este es el viajero fuera de órbita. Fuera de órbita. Y aparentemente lo están apuntando. Así que un par de preguntas. ¿Por qué lo están apuntando? ¿No están apuntándolo porque están siguiéndolo? En plan, para ver a dónde va. ¿O están apuntándolo para pegarle un tiro o algo? ¿Sabes? Porque tal y como está así, la marca parece que lo están apuntando con un arma, con los satélites. O a saber qué. Igual es como la estrategia que utilizó Rasputin al principio a amenazar al viajero por si se iba, para que no se fuera, básicamente. Ni idea, pero la verdad esto es chungo que te cagas. Es probablemente lo que ocurra a final de temporada. Y como veis, tal y como está aquí la imagen, pues será una cinemática final de temporada en la que veamos como el viajero se está pirando. Y ahí las cosas van a cambiar un huevo. Y esto es básicamente confirmación de lo que nos dijo Sabazún. Sabazún nos dio dos verdades y dos mentiras. Y dos de ellas eran el viajero se irá y el viajero caerá. Así que una de dos era esa. Pero en este caso parece que se está pirando. Y esto básicamente dará lugar a Lightfoot la próxima temporada. Esto es lo más hardcore que ha ocurrido en ocho años. Y ya está. La verdad, creo que lo voy a dejar aquí. Probablemente hay mucho más que analizar. Pero en este caso solamente quería destacar esto de aquí. Me parece fuerte que te cagas. Quiero que me digáis vosotros lo que opináis abajo en los comentarios. ¿Por qué creéis que se pirará? ¿A dónde creéis que irá? ¿Lo estamos apuntando para seguirlo? ¿Para destruirlo? ¿Qué onda pensáis sobre todo esto? Abajo en los comentarios. Lo que queda claro es que se va a pirar de una forma u otra. A menos que esto sea otro viajero. Pero probablemente no. Y por cierto, en el mismo arte de la temporada podemos ver al viajero fuera de órbita. O sea, en varias ocasiones... Bueno, de hecho en la estación Serafín podéis ver la perspectiva del viajero y cómo está sobre la Tierra. En este caso está al lado de la estación Serafín. ¿Vale? Y se nota que está fuera de órbita. Entonces, esto de aquí probablemente sea parte de la misión final de temporada. Es posible que vayamos una última vez a la estación Serafín para algo. En este caso pues para defenderla de Shibu Aroth. Es lo que estamos haciendo actualmente. Pero teniendo en cuenta que el viajero se va, igual cambiamos los planes. Porque eso sí que no entraba en nuestros planes, que el viajero se fuera. Actualmente estamos en un punto muerto porque si usamos los satélites bélicos, Shibu Aroth gana. Si no los defendemos y Shibu toma control de ellos, Shibu Aroth gana. Así que básicamente los vamos a defender y estar en un punto muerto hasta ver qué onda hacemos. Pero si el viajero se pira, quién sabe. Igual decidimos usar los satélites contra él. No sé. La verdad. No sé. Hay mucho que pensar de esto. Por ahora no tenemos mucho más en lo que apoyarnos porque es que esto es un spoiler que nos ha dado Bungie. ¿Vale? Y hasta que no tengamos más lore en el juego de lo que va a ocurrir, pues mira, podemos especular. Y eso está genial, la verdad. Decidme en los comentarios qué opináis. Pero por ahora, ahí lo tenéis. El viajero se pirará, para bien o para mal. Decidme qué opináis en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor cine de la tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. Adiós.